La Asociación Deportiva Municipal Pérez Celedón anunció la incorporación de la futbolista Joycey Najera Valverde, quien se convierte en nuevo refuerzo del equipo femenino de primera división. Juega en la posición delantera, tiene 27 años, es de nacionalidad costarricense, pie derecho y tiene una altura de un metro con 56 centímetros. La atacante pertenecía al equipo femenino zona sur de segunda división y se incorpora a las guerreras del sur, luego de ser seleccionada en las visorías realizadas en OSA por la Gerencia Deportiva y la Coordinación Deportiva.